Muy buenas tardes de lunes. Comenzando la semana vamos allá con lo que nos espera mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete y no te pierdas nada. Begoña se refugia en el dispensario y se lamenta ante Luz por haber perdido todo el dinero que tenía. Jesús tiene el control de sus cuentas, de sus ahorros y de la herencia de su padre y ahora, además, le ha quitado el dinero en efectivo que guardaba. Luz busca una forma de ayudarla. Intentará controlar las cuentas del dispensario para poder ofrecerle un adelanto de su sueldo y que su asignación no pase por las manos de su marido. Mientras podrá alojarse allí todo el tiempo que necesite, pero la mujer sabe que su marido podría denunciarla por abandono del hogar. Andrés se enfrenta a Jesús por este motivo y acaba descubriendo que Damián ha comprado el silencio de su hermano. Sin embargo, el patriarca de los de la reina tiene algo mucho más importante que contarles. Ha decidido aceptar el trato que Digna le ofreció a cambio de la fórmula de esencias de la reina y la vuelta de Luis a su puesto. Andrés ve justo que los meninos recuperen su parte de la empresa, y Marta también, pero lo ve un precio demasiado elevado. Mateo continúa buscando trabajo, pero parece que no será fácil, sobre todo cuando revela el hecho de que ha sido cura. Tassio le insiste a Gaspar para que contrate a Mateo como ayudante cuando el chico, viéndose sobrepasado, plantea la idea de marcharse con Claudia a otro lugar. La situación de Jacinto en la tienda y su relación con Fina no mejora, sobre todo cuando se intromete en una venta con una clienta de su confianza. Sólo consigue encajar con Carmen, quien le acaba revelando los motivos de Fina para rechazarlo. Ambos comparten momentos juntos, lo que hace que los celos de Tassio sigan aumentando. Begoña regresa a la casa para buscar sus cosas y mantiene otro tenso encuentro con María, quien le asegura que está dispuesta a luchar hasta el final sin importarle las consecuencias. Luz tiene buenas noticias para Claudia. Por fin podrán hacer realidad la casa cuna. Eso sí, necesitan dinero para que sea una realidad y Marta las apoya. Además, la nueva directora de la empresa busca compensar a Fina por el poco tiempo juntas en los últimos días, con un bonito detalle que emociona a la hija de Isidro. Tamián se sienta a negociar con Digna. El hombre decide ofrecerle a Digna el 40% del negocio pese a las protestas de Marta. Ella acepta, aunque exige además que Joaquín sea nombrado gerente. A cambio, él le pide que vuelva a casa y ella accede a regañadientes. Más tarde, Digna admite que su objetivo es claro, destruir a los de la reina. Joaquín y Luis quedan conmocionados al descubrir el lado oscuro de su madre. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios. ¡Gracias!